Música Se arranca una liquidación con hasta un 40% de descuento que está buenísimo porque quedan unos precios bárbaros Y lo que es ahora, tenés todo lo que es liquidación de lo que es invierno lo que es astrería, lo que es Acuas Sport ya sea en Pana, en Cordero y en lo que es Gabanes están sumamente accesibles, el precio es muy barato es prácticamente irrisorio el precio ¿Los descuentos cómo va a daría empresa? No nos manejamos con descuento nosotros, nos manejamos con precio directamente Bueno, ahora estamos con el 399 y 599 antes estábamos con el 2x1 y ahora bueno, tenemos todo por numérito en precios, bueno, el 399 y 599 queda el conto efectivo o se puede hacer también con tarjeta tiene un pequeño recargo, pero con tarjeta también se puede hacer Bueno, aprovecha, ve las ofertas, entra, pregunta, compra o solo pregunta y se va No, entra, pregunta, ve, sí, aparte está re linda la liquidación, muy linda Tratamos en lo posible siempre de que, más que un cliente, tratar de que sea un amigo de la persona que viene al negocio cumplir todas las expectativas, no siempre se puede, pero en lo posible tratamos de que si, ya sea en lo que es astrería, en lo que es ropa sport, tratamos siempre Pregunto mucho los precios, precios muchísimo, pero bueno, también lo podemos hacer con tarjeta ya que contado, como están las cosas, no se puede a veces, pero bueno, lo llevan, sí, sí, lo llevan Por suerte hemos tenido dentro de todo una muy buena temporada Bien, por lo menos nosotros acá, bien, bien, sí hay que poner liquidación y mucha promoción porque llegamos a fin de mes con lo justo y bueno La apuesta es esa, el buen precio, no manejamos descuentos ni grandes financiaciones justamente porque tenemos un precio muy bueno y el factor humano es fundamental, en nuestro caso